Denuncia ciudadana vital para combatir la delincuencia consideró Josué Osmani Palomo Joil, presidente de Aliarse por Quintana Roo Zona Sur, quien manifestó su respaldo a las acciones en materia de seguridad de la gobernadora Mara Lezama. Reconocemos el trabajo del gobierno estatal en la entrega de patrullas y armamento, así como la capacitación adecuada de los cuerpos policíacos. Es importante dignificar el trabajo de los agentes mediante mejoras salariales y una recomposición de su imagen ante la sociedad. El compromiso de la gobernadora Mara Lezama con la seguridad se ve entre otros con la entrega de más de 680 nuevas patrullas, más de 500 chalecos balísticos, motos y un helicóptero a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con una inversión histórica de más de 2.000 millones de pesos. Exhortó a la ciudadanía a ejercer la denuncia abierta y anónima para impedir que la delincuencia avance y que los delitos de alto impacto se extiendan en perjuicio de la tranquilidad que caracteriza a la capital. Reconoció la incidencia delictiva inusual, tanto en la capital como en las comunidades rurales del sur del estado, y espera una mejoría en materia de seguridad ante la entrega de patrullas, armamento y la debida capacitación de los cuerpos policíacos. Como ciudadanos nos toca respaldar al capitán de Navío, Julio César Gómez Torres, quien recientemente asumió como Secretario de Seguridad Ciudadana, y al nuevo fiscal, ambos funcionarios enfrentan el gran reto de revertir los índices de inseguridad en todo el estado. Sin embargo, es de suma importancia la participación ciudadana en la promoción de valores cívicos y morales desde el hogar y el fomento de la cultura de la denuncia como una herramienta fundamental para combatir la delincuencia. Esto, en estrategia conjunta con la Presidenta Municipal de Otompe Blanco, Yesuni Martínez, para inhibir los delitos mediante inversión en infraestructura consistente en la iluminación de calles y avenidas de la capital y comunidades.